La cine, se ve, la vamos a cantar, la vamos a cantar, la vamos a cantar, vemos todo el libro, el palacio. Donde el aire es limpio, bajo la suave luz, en las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador, y el monte es el bar. La vida es limpio, pero muy durad, para nosotros en esta nueva piedad. América, América, todo un inmenso jardín, es nuestra América. Con tu odio, si suele, que no suena. Que grande, como piense, que siempre es tarde, escucho al viento, que me trae con su canción, una nota de amor. Que como un lamento, que me trae con su canción, una nota de amor, el que monte un tambor. En las praderas, en las praderas, que andan de guerra y paz, pueblo que adornó a los dos sus cadenas. América, 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 todo un inmenso jardín, es nuestra América. América, América, todo un inmenso jardín, es nuestra América. América, América, todo un inmenso jardín, es nuestra América. 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 América, todo un inmenso jardín, es nuestra América.